Dios, como te amo, no es posible tener entre mis brazos tanta felicidad. Besar los labios tuyos con aroma de viento, los dos enamorados como nadie en el mundo. Dios, como te amo, te amo hasta llorar, porque en toda mi vida yo no probé jamás. Un bien así tan mío, un bien tan verdadero. ¿Quién puede vencer ríos que van corriendo al mar? Parar las golondrinas que vuelen hacia el sol. ¿Quién cambiará este amor que siento yo por ti? Dios, como te amo, Dios, como te amo.